Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este subprograma Mente Sana Frente al COVID. Bien, esta es una edición muy especial que realizamos pues para la Junta Nacional de Justicia con el respaldo de PeopleCrafts.com. Bien, les saluda su consultor responsable, el profesor Luis Lazar Teranguren. Como ustedes saben, yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta, magíster en Dirección de Personas por la Universidad del Pacífico, magíster en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos de la Universidad del Desarrollo de Chile y he venido el día de hoy pues a brindarles algunas técnicas para comunicarnos de forma asertiva. Esto siempre dentro del Plan de Salud Mental del 2021. En principio vale la pena recordar cuál es la relevancia de realizar una comunicación asertiva dentro de las organizaciones y es que para lograr nuestros objetivos en la vida es esencial que nos comuniquemos de forma eficaz con los demás. Tener ideas, conocimientos u opiniones es inútil a menos que tengamos la capacidad de comunicarnos bien de manera adecuada con las demás personas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hijos, con nuestra pareja, etcétera, etcétera. Si no sabemos explicarnos, si no sabemos repetir nuestras ideas, podemos tener muchas dificultades. Ya sea, por ejemplo, si es que nos comunicamos de una manera un poco agresiva, podemos terminar generando conflictos laborales, tener un mal desempeño, que haya un poco de resistencia al cambio dentro de la organización. A veces, cuando somos muy agresivos, podemos terminar hiriendo a las demás personas. Y cualquiera diría, bueno, entonces me quedo en silencio. Y no, en realidad ese estilo de comunicación vendría a ser la comunicación más de carácter pasivo, que es aquella que en lugar de beneficiar a la organización o a ti como persona, en realidad lo que te va a generar es frustración, depresión, estancamiento laboral, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el silencio en realidad es cómplice, pues, de la continuidad, de la continuidad, del status quo, y que, claro, muchas veces, muchas de las cosas que hacemos cotidianamente necesitan mejorar. Entonces, ¿qué es importante? Que lleguemos a encontrarnos con un estilo de comunicación más asertiva, que sea aquel que precise y priorice la, digamos, difusión y el compartir de información relevante, que sí herida a los demás y que mejore el desempeño y la satisfacción de nuestros clientes internos, es decir, nuestros compañeros de trabajo, que aliente la innovación, la productividad, entre otros muchos beneficios que hay para la organización. De esta manera, la comunicación asertiva influye positivamente en nuestra relación con los otros, tanto a nivel personal, con nuestra familia, pareja y amigos, como en lo laboral, con nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe o nuestros clientes o proveedores. La comunicación asertiva, por tanto, es una forma de comunicarnos que promueva el respeto, el logro de los resultados y el cuidado del bien común. En una sociedad en la cual nosotros cada día pensamos más de manera individualista, la comunicación asertiva piensa no tan solo en uno mismo, sino también en los demás, no tan solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, cuida las relaciones y promueve que nosotros tengamos una armonía en nuestras relaciones. Por tanto, es una decisión que demanda entrenamiento, pero que llevado de una buena manera puede brindarnos muchas satisfacciones en el plano laboral y personal. De esta forma, quisiera compartirles algunas recomendaciones que son útiles para que podamos llevar a cabo una buena comunicación asertiva. La primera es que sepamos reconocer nuestras emociones. El comunicarse asertivamente implica desarrollar nuestra inteligencia emocional. Antes de hablar, piensa, medita realmente lo que vas a hablar. Medita qué cosas es lo que estás sintiendo. Si es que de alguna manera tienes pena, tienes congoja, tienes ira, tienes frustración. ¿Qué cosa es lo que te está pasando? Primero, encárgate de reconocer realmente cuál es el mensaje que quieres transmitir y luego vas a poder entender mejor la forma en la cual vas a necesitar transmitirlo. Bien, en segundo lugar, hay que moderar y filtrar los mensajes que compartimos. Esto es clave, esto es determinante en la comunicación asertiva, porque muchas veces cuando nosotros nos comunicamos, transmitimos lo que somos finalmente y eso implica no necesariamente siempre todas las cosas buenas. Pueden haber cosas un tanto negativas y tales como nuestros prejuicios, nuestros sesgos. Recuerden que no es bueno dejarse llevar por nuestras emociones negativas. Tenemos que pensar en que esto es un balance, ¿cierto? Hay cosas buenas y hay cosas negativas. Y hay que realmente evaluar de manera más equilibrada antes de poder comunicarnos con los demás. En tercer lugar, la comunicación asertiva se apoya muchísimo en el respeto hacia el prójimo. Y esto tiene que ver también con tratar a los demás como quisiéramos que nos traten. Las personas somos diferentes y nos manejamos a ritmos distintos. No tomemos las cosas de modo personal. Hay veces en las cuales, cuando decimos algo, nos concentramos más en dañar a la otra persona o ir directamente a lo que la otra persona está haciendo. Pero a veces es más necesario concentrarnos sobre los actos. Y eso se orienta a la siguiente recomendación. Hay que enfocarnos en esos actos, no en las personas. Las personas puede que tengan errores, puede que seamos un tanto torpes, puede que nos podamos equivocar de vez en cuando o muchas veces. Pero son los actos finalmente los que tenemos que cambiar. Probablemente si dedicamos nuestro tiempo a dar adjetivos calificativos negativos hacia las otras personas, vamos a terminar dañando su estima personal. Imaginemos el caso de una criatura, un niño que está aprendiendo. ¿Necesariamente hará las cosas con una mala voluntad? Probablemente no. ¿Qué pasa si tienen a un padre o una madre que son demasiado coercitivos, demasiado hirientes para hablar? Hay que cuidar bien eso. Esta criatura va a crecer y va a pensar que no puede hacer las cosas. Va a crecer pensando que es insegura. Va a pensar que en realidad no puede avanzar por su propia cuenta. Y va a desarrollarse finalmente un sujeto con mucha dependencia. Entonces, es importante que entendamos que cuando toca compartir emociones desagradables o nos toque corregir, pensemos en la forma como lo hacemos porque podemos estar dañando a los demás y estoy seguro que ninguno desea eso de manera plena. Bien, finalmente hay que agradecer el tiempo que nos tomamos para conocernos y compartir con los demás. No todos lo podemos hacer. La asertividad es una decisión y que si la llevamos adecuadamente podrá beneficiarnos a todos a generar una mejor organización, una mejor institución y por qué no, una mejor sociedad para vivir. Bien, este es su programa Mente Sana frente al COVID. Soy Luis Lazarte y ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Cualquier novedad ya saben que me pueden escribir y yo estaré muy encantado de poder responderles. Si les gustó este video, déjenme sus comentarios, denle like y compartan con sus seres queridos. Estoy seguro que les podrá resultar de mucha ayuda. Muchas gracias. Hasta pronto.